Por su gran valor y potencial cultural, el gobierno de Michoacán y la federación acordaron iniciar gestiones ante el UNESCO para declarar el tianguis artesanal de Domingo de Ramos, Uruapan, Patrimonio Intangible de la Humanidad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya enfatizó que este tianguis, catalogado como el más grande de Latinoamérica, tiene todo para lograr este distintivo que atraería a más turistas y vigilantes de todo el mundo. Acompañado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, de Frederick Bacheron-Oriol, representante del UNESCO en México, y de Ignacio Campos, presidente municipal. El mandatario puntualizó que desde hace más de 70 años las creaciones artísticas de la zona lacustre, la cañada de los 11 pueblos y de toda la entidad presumen en este lugar sus creaciones artísticas, además de que destacó que el tianguis en donde participan 1.500 artesanos es una iniciativa propia del ácido artífices. Puntualizó que no se debe conseguir progreso sin cultura, por lo que tenemos que impulsarla y vamos por el patrimonio intangible de la humanidad de Uruapan y también por otros proyectos de este tipo aportó. La Secretaría de Cultura Federal respaldó el proyecto y declaró que desde el gobierno de México se apoyará en la gestión para reunir lo necesario a fin de conseguir este objetivo que beneficiaría al Estado, pero principalmente a las y los artesanos que día a día elaboran piezas únicas, creativas y de gran calidad preservando su riqueza cultural y raíces. Este tianguis es ya un patrimonio de México, así que vamos a trabajar de la mano del Estado para que su expediente se logre. Cuenten con el presidente López Obrador, porque la cultura es un eje de transformación, recalcó. Friedrich Bacheron-Oriel, representante de la UNESCO en México, celebró la iniciativa de los tres órdenes de gobierno y reconoció que Michoacán cuenta con varios patrimonios que lo distinguen, así como el interés, este emprendimiento por potenciar aún más la labor de las y los artesanos, daría paso a que la juventud siga inspirada y a crear mejor proyección social para reducir la violencia. Informo para Multimedios Televisión, David López.